Muy bien, se lo acaba de perder Alvin en el empate, acá lo va tirando Rampla, la pide en el área por parte de Juan Álvarez. Va a unir el centro al área, pelota que va para Juan, que intenta peinar, tocó a costa, lo tira a Álvarez. ¡Gol! 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 ¡Rampla, Junior! Apareció Juan Álvarez, solo, van a vano con el arquero, el toque al medio. Preciso para que el goleador del equipo, Pica Piedra, encuentre la pelota y la manda a cruzar contra el par izquierdo del arquero. Para que Rampla, Junior, se quede con la victoria. Aquí lo va a hacer el parque, Capurro, cerca de su querida Bahía, Rampla, encuentra el gol al minuto 43. Un gol que es verdad, quizá no lo esté llevando a la final del competencia, pero sí lo está colocando en uno de los principales lugares para pelear en ascenso fideario. El premio por el que realmente Rampla va a luchar a morir hasta el último minuto, como hoy, de la mano de Juan Álvarez, el gol. Rampla, Junior, uno, oriental de la parcero. Era cuestión de pensar, era cuestión de entender dónde estaban los espacios. Es Brian Acosta, el que toca para Juan Álvarez, que entró muy bien, pero que hasta ahora no había podido conectar una pelota sana para vencer mano a mano a Antonio Hernández. En esta sí, tuvo tiempo, tuvo espacio, encontró el hueco para dónde poder sacar el remate. Le pega prácticamente con el empeine de tres dedos de su pierna derecha. La pone contra el palo derecho de Hernández y de esa forma Rampla, que lo merecía, que lo buscaba. Poco claro lo intentaba, termina consiguiendo la apertura del marcador prácticamente sobre el final de este segundo tiempo. Es Álvarez, el que saca la cara por Rampla Juniors. Sport 8.90 más. Mucho más.